Vamos a prepararle un buen desayuno porque todo el mundo está durmiendo literalmente No te crees Voy a quitar el cable HDMI que va de la Play ¿Qué haces tío? ¿Que te has cargado? Venga va bro, me estoy tirando para afuera que te vas de la casa ya ¿Cómo me voy a ir? Lo acabas dicho yo, venga va ¿Lo has puesto? Lo has puesto Voy a gastarle bromas pesadas a Attack durante 24 horas Y si chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Son aproximadamente las 9 y 5 de la mañana Ahí se ha visto más o menos algo Pero muchos de vosotros me lo estáis pidiendo por los comentarios que le hiciese bromas a Attack Bromas tochas Ya que hice una apuesta con vosotros para ver cuánta gente se suscribía nueva a mi canal Y la verdad que lo habéis cumplido con creces Así que ahora me toca a mí Me toca a mí entregarme a vosotros Me toca a mi parte Y ya os digo que ninguna de las bromas que voy a hacer va a ser una tontería Van a ser bromas muy top Así que espero que disfrutéis durante todo el vídeo Vale chicos, como rutina de buena mañana Y antes de que se entere Vamos a prepararle un buen desayuno Porque todo el mundo está durmiendo literalmente Así que a ver ¿Qué puedo tener por aquí? La verdad que mi idea es coger un limón O algo así ácido Algo que pueda molestarle Para hacer la primera broma del día Para ello voy a investigar un poquitín Vale, vamos a ir abriendo armarios Aquí no hay nada ¿What? No te creo Vale, lo que se me acaba de ocurrir es coger un poco de tabasco Ya sabéis todo el mundo que esto pica muchísimo Y el que no lo sepa ya se lo digo yo Y voy a echarlo en un trocito de pan Y se lo voy a echar suavemente en la boca A ver cómo reacciona nuestro gran amigo Attack 3000 Ok, ya lo tenemos todo listo Y voy a coger esto por aquí Bueno, voy a coger una molleja nada más No voy a cogerlo todo Porque si no, literalmente Subir con un trozo de pan enorme Es una locura Buah, qué fuerte huele A la que se lo meta en la boca Literalmente se va a querer morir Vale, chicos Ya lo tenemos por aquí Vamos a subir a esta habitación Empiezan las 24 horas de bromas Attack ¿Qué haces, no? Buenos días, Attack No, bro, 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 bro ¿Qué es esto, tío? Buenos días, señor Attack Bienvenido a las 24 horas Haciéndole bromas a Attack 3000 La gente de mi canal lo estaba pidiendo Te escuece mucho la boca ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tranquilo Que es solamente la primera de muchas que se vienen el día de hoy Así que en paz No, tío, déjame en paz, tío Buenos días, tío Por lo menos han madrugado Vale, chicos Son las 10 de la mañana Y ya habéis visto que hemos conseguido levantar a Attack Así que me voy a meter en su habitación Y él ahora mismo está desayunando algo ahí abajo Así que voy a coger algo de su habitación Algo como esto, por ejemplo Y el cocodrilo Y a lo que él esté desayunando Nosotros vamos a molestarle Hasta que se le hinchen los huevos literalmente Porque va a acabar harto de nosotros Así que Vamos a ver qué está haciendo Ahí está ¿Qué haces, tío? A ver, tengo una apuesta para ti, ¿vale? ¿Puedo una apuesta? ¿Qué haces, bro? Con mi cocodrilo, tío Y mi pollo, bro Sí, lo he cogido en otra habitación No me voy a meter mi dedo, bro No me voy a meter aquí nada, tío No, no, no Tienes que meter el dedo No, no, no La gente me está apoyando muchísimo en los vídeos Y eso quiere decir que Este cocodrilo va a empezar es mío Vamos a hacer una cosa Te dejo tranquilo Te dejo tranquilo En el caso de que toques Tres de esos dientes que hay ahí Solamente tres Te pido tres, ¿vale? No te pido nada más No, 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 no 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 No sabe la que se le viene encima Vale, chicos Ya que Attack no se ha atrevido a cerrar el cocodrilo Saca Mola Yo le acabo de dar tres A los tres dientes, ¿vale? Y no se ha cerrado Pero si le doy a otro ¿Qué? Puede ser que se cierre Y chicos Ya que me estáis apoyando tantísimo en el canal Voy a hacer Que por cada diez suscriptores nuevos de este canal No estoy pidiendo una locura Tendré que darle al cocodrilo en el diente Y ya estáis viendo que esto no es ninguna broma Chicos, la una y treinta y cinco de la tarde Y vamos a ver qué hace el Tito Attack Hola, Attack ¿Qué haces aquí? He dicho que no entres a mi cuarto Bro, vete nomás por favor Yo no te voy a decir nada, tío ¿Qué estás haciendo? A ver, yo he venido aquí a ver qué hace Hoy eso y ese monitor Bro, estoy instalando el nuevo monitor, bro No me molestes, tío ¿El nuevo monitor para qué? Pues si ya tienes todo ahí bien hermoso ¿Para qué el otro? Ya, bro, pero para la Play Para la Play Para jugar por las noches Ah, ¿para jugar por las noches? Sí, bro, era un pesado Te va a poner literalmente la Play Ahí con el monitor Damos un cable Damos un HDMI O sea, me estás echando de tu habitación Y ahora quieres que yo te dé un HDMI Bro, elige O me das un cable o te vas Vete, vete, anda A ver Sí, sí, espera un momento A ver, yo quiero ver cómo lo enciendes primero ¿Cómo lo enciendes? Me falta el cable Vale, pues ve a por el cable y yo te espero aquí Te prometo que no voy a hacer nada Bro, tío, es muy pesado ¿Dónde está el cable? ¿En tu cuarto? ¿Qué has hecho con las manos? Nada Venga, va, baja Yo te espero aquí Mira, me siento Vale, chicos Ya lo tengo Voy a quitarle el cable HDMI que va de la Play Al monitor Y si lo cojo por aquí ¡Hermano! ¿Qué? ¡No, no! ¡Bro! ¿Qué haces, tío? ¿Qué te has cargado? ¿Qué te has cargado de esto el monitor? Tío, que es nuevo A ver, se me ha caído así sin querer Te lo probé ¡No, me cago un tío! ¡Mete del cuarto, tío! Que bro, estás viendo esto, bro ¿Cómo que habla? ¿Todo eres tonto? ¿Qué haces, tío? Que es nuevo, bro Que me ha costado una pasta Perdóname, tío Te lo juro ¿Cómo que perdóname, bro? Vamos, que no te quiero ver el pelo, tío Que mira que has hecho con el monitor Mira ¿Lo ves o no lo ves? Mira, esto me lo pagas Yo te lo descuento 200 pavos 200 euros, tío Bueno, chicos Ahora sí que sí Se viene la última broma Del día de hoy Porque son exactamente Las 8 menos 10 de la tarde Y se viene la broma final Con la que a Dax Se va a enfadar muchísimo Así que acompañadme ¡Exhal! ¿Estás despierto, bro? Sí Vale Vale, me tienes que ayudar Literalmente Voy a poner cinta en la puerta a Dax Voy a entrar con un arma O sea, sé Este arma Y voy a dispararle ¿Tú crees que se va a enfadar? Joder, obviamente, cabrón ¿Pero es que has sobreteado ¿Vamos toda la puerta? Sí Habéis la liado mucho antes Porque le he tirado un monitor y todo, tío Están locos, tío Cuando salga, pues nada Pues le disparo más y ya Venga, yo voy poniendo cero Vale Cero no, fiso Cero, bro Fiso Cero Vale Tú eres tal y vas a ser ruido, cabrón ¿Qué está haciendo literal? ¿Llego desde aquí? No sé si llego No, no llego ni de aroma, tío Pero bueno, yo creo que Esta hora con la hora Que es, literalmente, estará comprobando algo De su vicio Así que llevará los cascos puestos Y nos enterará una mierda Ahora la están liando muchísimo, tío ¿Sabes con la cinta? Déjame, tío Eres malísimo, tío ¿Qué haces de ver? Qué malo que se va a enterar ¿Qué le costará? Espérame A ver, a ver, tío A ver Esto parece una tontería Pero a la que él salga Ni siquiera se va a enterar, literalmente Se va a comer esto de golpe Lo que pasa, tío Que se me ha ido el cero Fiso Cero Fiso Tío, me van a dar La una de la mañana Para poder grabar este vídeo, tío Venga, termina ya, hombre Tú broteas Si no, déjame, tío Vale Está con los cascos puestos, eh No se entera literalmente de nada Pero eso se escucha Vale, chicos Literalmente Exhal Ha puesto un vídeo De estos A ver Esto no está bien puestos, exhal Sí, sí, sí Mira, mira Hay tensión Pero es que Mira este, tío Si no te va a dar Pero no pasa nada Él a la que salga Va a salir y va a hacer pum Y se va a quedar pegado Ahora viene El momento Tengo la pistola Con no sé cuánta Vale Que por cierto Le he robado a él Le he quitado todo lo de eso Que te hace No, y te he roto un monitor, tío Ya no sé qué hacerle más, tío Pero yo creo que está súper harto de mí Y solamente me queda Entrar A ver Me va a entrar Lachado Y me va a entrar Porque esto dispara Que es súper fuerte Mira Adiós ¿Tiene papadas? Sí, claro Si le he robado Con lo menos 70, tío Ahora Es el momento De la broma definitiva Tengo que disparar La gacha Porque si le entro De pie Generalmente se entera Vale Lo veis Está ahí Mira En la cabeza En Tres Dos Uno ¡Tú, tío! ¡Qué pesado! ¡Piquete, brudó! ¡Dipara, dispara! ¡Otra! ¡Dios! ¡Corre! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué patético eres! ¿Cómo no ves esto? ¡Tú, tío! ¡Para, para, para, para! ¡Aaah! ¡Tení los lobos! ¡Tío! ¡Tira, tira! ¡Aaah! 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 ¡Frigao! 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 Tío, dame la arma Tienes que es mía Dame la bala también ¡Qué pesado! ¡Venga, va, bro! ¡Veste girando para afuera que te vas de la casa allá! ¿Cómo me doy la casa? ¡Venga, va! ¡Para afuera! ¡Va, para afuera, tío! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que no, bro! ¡Que debes saber bien que debes subirlo! ¡Va, para afuera! ¡Para, para afuera! ¡Va, tío! ¡Tira, para afuera! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡A puerta, a puerta, a puerta! ¡No, me he hecho de mal! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, pero está marcado todo el día! ¡Pero qué! ¡Aquisao! ¡Exactivo! ¡Que me ha echado en la casa, cabrón! ¿Qué hacemos? Gente, si queréis que vuelva a casa, todo el mundo suscrito y como mínimo, ¿cuántos likes? ¡Cien likes! ¿Cien likes para que vuelva a casa? Sí, cien likes ¡Cinlá, gente! Confío en vosotros, tío ¡Venga, adiós! Soy el dueño de este canal Todo el mundo reventando el botón de like, suscribiéndose y volvemos con Piquete en la nueva era de YouTube